¡Rooool! Quiero pedir un aplauso. Vieron que siempre nosotros vemos, para mí es el mejor medio, el más de todos, el efecto metal. Ahí está Ricardo, el director de la revista que nos vino a hacer la web. Vamos, Ricardo. Ahora vamos a dar un abrazo. Siempre apoyando a raza, la verdad. Esto hay que decirlo. En el momento que comenzamos siempre nos ha dado una mano, así que ya sabés el cariño y el afecto que tenemos. Vamos con este homenaje al padre de la patria, Don José de San Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, raza! ¿Cómo venimos con el tiempo? ¿Tenemos un canto más? ¡Sí! Vamos a hacer el metalero. Si no llegamos, no llegamos. Cantamos afuera. ¿Vos no venimos con el metalero? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 O que a muchos no les guste esta forma de ladrar De decir lo que yo siento, de morir con mi vida dejada Tus palabras no se escuchan, a la forma de pensar De esos que yo siento, de morir con mi vida Metalero y argentino, valido en esta nación Completan mi corazón Metalero y argentino Ventisimos con el amor Corazón de mi vida Metalero y argentino Ventisimos con el amor Metalero y argentino Metalero y argentino Pederno就是 con mi vida Talero y argentino El amor Cerrado y argentino Merida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!